oración a la virgen de satanudos para los casos imposibles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén santa maría llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que recibas en tus manos piden estos momentos aquí tu petición y te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra desata los nudos que nos impiden nos unamos a dios para que libres de toda confusión y error lo hallemos en todas las cosas tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre nuestros hermanos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga